Mónica, ¿quién se unió? Es que había una única llamada que se registraba con el que fallé y con un cliente. Yo creo que hubo otra llamada que hizo con su celular. ¿Y su nombre? Bueno, ya está. Seguramente se lo dio. ¿Sabe la clave de la cuarenta de su condón? No, mi amor, ¿cómo eso es su clave? Si no, no, ¿cómo puedo? ¿Sabe cuál fue el último correo que envió, Mónica? Ya sé, me puedo comunicar con el rojo, aunque no me sigo. ¿Qué es lo que me recomiendo? ¿Qué es lo que me gusta? 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 ¡Aguan de flot! ¡Aguan de flot! ¡Aguan de flot! ¡Aguan de flot! ¡Ven que soy un pro! ¡Un pro! Soy un crack. Y lo saben. Soy un crack. Y lo saben.